Música Y sale mi niño, sale, sale mi niño y el sol Sale el sol, y sale mi niño, sale, sale mi niño y el sol Y sale mi niño, sale mi niño, sale mi niño y el sol Y sale mi niño, sale mi niño, sale mi niño y el sol Y el oro, por irme en calle, me abro los ojos, al aire tú sacame Y el agüita, no vino, yo me iré a la cuenta y me voy a irme en el mundo Y el oro, por irme en el mundo Y el fuego marón Que mandilo, mandilo, que mandilo, que de cabeza a cabeza, ay, te voy a meter el tío Que mandilo, mandilo, que de cabeza a cabeza, ay, te voy a meter el tío ¡Gracias!